Vaya, ¿qué fue eso? Asqueroso y excitante al mismo tiempo. ¿Impresiona, verdad? Estas criaturas son nemertinos, depredadores vermiformes con una longitud de hasta 20 centímetros. Pero uno puede encontrarse con la gigantesca nemertea europea de hasta 30 metros. Pueden presentar colores brillantes o, por el contrario, ser disimulados y discretos. Normalmente estas criaturas se dan en las aguas costeras de mares y ríos. Se defienden y cazan con la ayuda de su proboscide bífida y pegajosa que agarra a la presa y tira de ella hacia el rictus. Algunas especies tienen una proboscide que contiene una glándula venenosa y un pincho que apuñala a su presa. Los grandes nemertinos atacan incluso a peces pequeños, pero su menú principal consiste en pequeños crustáceos y gusanos. Tanto los proboscideos como los nemertinos son capaces de recuperarse aunque se les corte el cuerpo en varias partes. Estas impresionantes criaturas viven cerca de nosotros.